me parqué merito en su oficina en frente de su oficina y ese trabajo era muy grande me acuerdo me acuerdo que le puse mucha mucho empeño le puse mucho trabajo le metí muchos muchas horas a ese a ese estimado porque yo lo quería ganar y es más esta persona yo ya tenía ratito trabajando con él pero que creen era era uno de esos este era uno de esos bien barateros de los que yo de ustedes ya conocen esos bien bien barateros esos que dicen amigo amigo y me voy que me gustó price en the job es lloros y si saben de cuál estoy hablando viendo no ponga usted su vota no ponga usted subir nada más y a ver y a ver qué pasa a ver a ver qué sale no 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 usted siempre tiene que dar seguimiento a las personas porque si no esas personas se olvidan de usted acuérdese que los dueños de casa los dueños de negocio no piden un solo presupuesto no tienen una sola cuota piden 23 o más entonces el que tenga mejor comunicación el que de foto a él que esté comunicando con esta gente es el que finalmente pues quizás gane el trabajo porque porque tiene el interés porque porque el cliente mira o me está llamando está está preguntando a ver qué cómo van las cosas a ver qué le pareció el precio y todo verdad eso hay que dar seguimiento hay que dar follow-up no nomás poner el presupuesto y a ver qué sal saludos mis queridos guerreros y mi racita perrona cómo están buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo de su amigo aurelio olivera el guerrero perrón saludándolos esta vez desde california andamos por aquí en califas dándonos una vuelta con la familia tomándonos unas pequeñas vacaciones y por aquí voy a estar grabándoles unos vídeos en lo que me desocupo en lo que voy teniendo a por ahí tiempecito de hacerles unos vídeos con gusto se los voy a hacer vamos a ponerle aquí el alarma la troca no sea que me vayan a dejar a pie esta mañana quiero hablarles de un tema bien importante y que ojalá le pongo usted mucha atención alguno de ustedes un seguidor ahí en facebook me hizo me hizo esta esta pregunta y camarada se me fue el nombre tuyo disculpa se me fue el nombre soy terrible yo para los nombres paisanos déjenme confesarme con ustedes estamos en anaheim el día de hoy estamos en anaheim y estos trapitos son unos unos retacitos que me compré ayer para estrenarlos hoy los olvidé en la troca soy terrible yo para los nombres y para las caras paisanos terrible así que si un día me encuentran por ahí en la calle y ya los conocía yo me vuelven a saludar y no me acuerdo de una vez les aviso que soy terrible no mi cabecita no 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 guarda esa información de las caras y de los nombres de las personas ok les decía camarada te mando saludos no me acuerdo de tu nombre pero si recuerdo bien que me hablaste que me hiciste esa pregunta y me dijiste que hablara de ese tema por aquí me voy a acomodar porque va a acomodar para ver si ojalá que no haya tanto ruido es temprano son como las 7 de la mañana y yo como pues soy ardero tengo mi tengo mi reloj ya programado para amanecer tempranito verdad paisanos el amigo este me dijo que pienso yo creo que así fue más o menos que pienso yo de la gente con privilegios pero él se refería a cuando el patrón como que te da privilegios a ti empleado o mejor dicho dueño de tu pequeño negocio te da privilegios y como que te ponen las cosas más fáciles en comparación a otros contratistas creo que así va la cosa camarada eh pero pero en sus palabras del amigo en su en su en su mensaje que me envió como que en sus palabras sentí que que él estaba un poquito como no contento como que inconforme con esa situación porque decía porque hay patrones que que te dan preferencia a ti y me refiero al patrón me refiero al dueño de esa casa el dueño de ese trabajo como que le da preferencia a ciertas personas e incluso les puede dar podríamos decirle así como como algunas ventajas para que esa persona aproveche ese trabajo verdad y me decía me decía el amigo que piensas de eso porque hay gente yo siento que como que no era como que no era justo verdad así lo sentí en sus palabras y paisano eh tiene razón algunas veces puede como que ser contraproducente pero otras veces tú mismo te has ganado esa confianza de los patrones verdad a mí me ha pasado algunas ocasiones en algunas ocasiones he estado en la parte ahora sí que del otro lado en la parte negativa verdad y en otras ocasiones pues me ha tocado ganar les comento una situación aquí les les platico esta pequeña historia un día fui a hacer un trabajo a que mala pata que no traje mi 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 este palito para agarrar el teléfono ahora no me lastimé el hombro hace como una semana y no puedo sostener ni el teléfono aquí le voy a hacer la lucha es más a ver si se puede parar de esta cosa ahí me miran más o menos verdad en una ocasión yo le fui a dar un estimado a un cliente y me parqué mérito en su oficina me parqué mérito en su oficina enfrente de su oficina y ese trabajo era muy grande me acuerdo me acuerdo que le puse mucha mucho empeño le puse mucho trabajo le metí muchos muchas horas a ese a ese estimado porque yo lo quería ganar y es más esta persona yo ya tenía ratito trabajando con él pero que creen era era uno de esos este era uno de esos bien barateros de los que yo de ustedes ya conocen esos bien bien barateros esos que dicen amigo amigo aquí me voy aquí me good price and the job is yours si saben de cuál estoy hablando eso es de que me good give me good good price amigo and the job is yours de esos estoy hablando era era bien marrísimo el señor ese verdad y tenía un trabajo dos trabajos bien grandes que yo le hacía y una vez me pidió presupuesto para que le echáramos grava y plantas y árboles a un centro comercial que yo tenía tiempo manteniendo lo entonces me puse a hacer su estimado me puse a hacer este todos los números y le metí le metí mucho empeño y llegué un día a su oficina con mi con mi con mi bid verdad con mi presupuesto en la mano llegué y me parqué enfrentito de su oficina ahí estabas de cuenta que esa puerta que está ahí esa puerta que está ahí yo enfrentito me parqué con mi troca y me bajé me metí a su oficina ya le empecé a explicar con detalle qué es lo que vamos a hacer y todo tara 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 y le dije y el precio es este verdad una listota de cosas árboles plantas riego grava la grava que aquí utilizamos en phoenix bueno allá en phoenix ustedes aquí utilizan mulch este utilizan este pine straw otra otras cosas nosotros utilizamos grava para cubrir las camas eran un montón de toneladas y bueno yo iba bien confiado yo iba bien confiado según porque pues según yo porque ya llegaba ya llevaba yo trabajando con él ya sabía yo que era codo ahora sí que le medí mi precio le medí le medí bien el agua y a los camotes como se dice verdad para que me dieran el trabajo ya lo conocía el señor ya sabía que era codo ya sabía que le gustaba agarrarse mucho el dinero no le gustaba pagar entonces dije bueno el trabajo es grande es mucha planta es muchos árboles muchas toneladas de grava como quiera vamos a ganar en volumen verdad vamos a ganar por la cantidad entonces pues discutimos como te diré el precio y todo lo platicamos y ya ya me dijo déjame pensarlo déjame ver que yo luego te digo entonces me salí me salí de la puerta de su oficina verdad estaba en el mismo centro comercial en donde iba a hacer el trabajo ahí mismo él tenía tenía una una oficina y me salí de la puerta pero me metí a mi troca y no me fui ok no me fui no ahí me quedé haciendo revisando mis textos y revisando mis emails en el teléfono ahí me quedé como unos 10 minutos cuando en eso llega otro yardero otro landscaper verdad y el señor cuando en cuanto llegó el este el amigo este cuando llegó el amigo este el señor el dueño del negocio bueno el amigo el yardero se metió verdad ahora sí que se metió rápido y salió salió rapidito como un dos tres minutos ya salieron caminando los dos de la puerta de su oficina de este señor y el señor el dueño del 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 este trabajo salió con mi documento con mi presupuesto con mi vez como se dice verdad por cierto ya que estamos hablando de presupuestos allí en raza perrona academy puntocom ahí ya tenemos documentos tenemos invoices tenemos contratos tenemos diferentes documentos que a usted le pueden servir ok por si acaso necesita que no tiene un contrato que no tiene por ahí un documento que le que le piden en el trabajo ahí váyase a raza perrona academy puntocom y por ahí a lo mejor lo puede encontrar ahí también va a encontrar mi número de whatsapp en donde usted se puede comunicar conmigo si tiene una pregunta sobre los documentos sobre los cursos que impartimos sobre la asesoría personal en su negocio ok raza perrona academy puntocom ahí está el número de whatsapp entonces salió el dueño del negocio con mi papel con mi documento con mi bid verdad con mi contrato salió con este amigo y yo no sé si empecé a sospechar mal pero el señor le enseñaba le enseñaba a mí mi documento le enseñaba a mí ahora sí que como mi precio y yo no escuché la plática pero yo aquí sacando mis conclusiones como que dije que él pensé que le decía así si me das más barato ahora sí que dime dime good price and the job is yours les le decía este señor y me dio cierto coraje carnales aquí les confieso una cosa me dio coraje que esta persona salió con mi documento y el amigo entró sin nada entró así ahora sí que nomás como que fue a platicar con él la cosa que a los dos tres días siempre le doy yo follow up a estas personas a las que les doy una cuota verdad un bid se lo recomiendo no ponga usted su cuota no ponga usted su bid nada más y a ver y a ver qué pasa a ver a ver qué sale no 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 usted siempre tiene que dar seguimiento a las personas porque si no no esas personas se olvidan de usted acuérdese que los dueños de casa los dueños de negocio no piden un solo presupuesto no piden una sola cuota piden dos tres o más entonces el que tenga mejor comunicación el que dé follow up el que esté comunicándose con esta gente es el que finalmente pues quizás gane el trabajo porque porque tiene el interés porque porque el cliente mira o me está llamando está está preguntando a ver qué cómo van las cosas a ver qué le pareció el precio y todo verdad eso hay que dar seguimiento hay que dar follow up no nomás poner el presupuesto y a ver qué sale no 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 de siempre seguimiento follow up como quiera ya fue usted a ver el trabajo ya hizo sus números ya hizo sus cuentas ya le metió tiempo a ese presupuesto así que qué le cuesta darle una llamadita mandarle un email a ese cliente para que usted tenga más oportunidades de ganar ok pues lo mismo hice yo le empecé a dar follow up y el señor me ignoraba el señor como que no no me hacía caso y le di otro follow up le di otro seguimiento y no me hacía caso así que un día decidí sabes qué voy a ver voy a ver el trabajo pues pues voy a su oficina verdad no me contesta el email no me contesta las llamadas entonces voy a su oficina ya habían pasado para esto unas dos semanas y voy al centro comercial verdad y qué creen que encontré cuando llegué ahí paisanos qué creen que encontré mi corazón se rompió en mil pedazos porque el trabajo ya lo estaban haciendo ya estaban haciendo el jale paisanos ya el amigo este el amigo que entró después de mí el otro yardero pues ya andaba ahí para arriba y para abajo con su gente haciendo el jale entonces a mí entre entre mi cabecita me dio mucho coraje te voy a ser honesto me dio mucho coraje porque yo le puse muchas horas mucho empeño a ese bid y lo que yo y lo que yo me imaginé verdad no pude escuchar la plática pero lo que yo me ingené y saqué conclusiones es de que este dueño de del lugar este le ha de haber dicho si me das un precio más barato si me mejoras el precio entonces pues el trabajo tú lo vas a hacer verdad así sentí porque el amigo entró sin nada en la mano y el dueño salió con mi documento en la mano yo estaba ahí méritos en frente en el parqueadero en frente de su oficina pude ver que era mi 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 documento mi bid verdad mi presupuesto me llené de coraje paisano y esa ya era la segunda vez que me sucedía eso verdad para no hacerlas tan cansado este video tan largo no se los voy a platicar esa 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 anécdota pero todavía fue poquito peor verdad así que paisano en ese momento me sentí celoso me sentí enojado me agüité incluso le dije al señor hey qué pasó por qué no me contestaba te doy dando seguimiento o no es que este amigo me dio más barato y yo dije hey me pudiste haber dicho pudimos haberlo negociado pudimos saber que qué tipo de descuento te puedo dar a ver qué a ver qué tipo de cómo le hacemos para acomodarnos y que yo pueda hacer el trabajo verdad yo soy soy así paisano eh yo soy una persona muy lista en esos sentidos hay gente que dice no yo no regalo mi trabajo yo no ando regalando nada yo no doy nada de gratis si les gusta bien si 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 les gusta mi precio bien y si no les gusta pues hay ellos verdad yo en mi caso yo si negocio yo si negocio paisano porque son trabajos muy grandes porque son trabajos yo ya les puse mucho empeño que me cuesta a mí eh darle un un pequeño descuento verdad esa gente regularme que dice que yo yo no yo no regalo nada y si les gusta esa gente es la que no tienen trabajo esa es la gente la que andan por ahí dos tres días a la semana no tienen jale dos o tres cuatro semanas no tienen jale no sirve de nada pesado no tiene sentido agarrar un buen trabajo ganar buen dinero y dos tres semanas no tener trabajo no mejor 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 me voy a home depo verdad y a pararme a la esquina es el tipo de gente que va ahí que les gusta gusta ganarse una feria un día y dos tres días sin jale bueno esa es harina de otro costal paisanos entonces en ese momento me sentí muy muy frustrado me dio mucho coraje incluso me le puse al brinco al dueño de negocio y después terminó corriéndome ahí aprendí mi reacción a los pocos como el mes mes y medio terminó corriéndome después de tantos años estando trabajando con él verdad igual y el otro yardero pues también le hizo la chamba el servicio más barato pero también he estado del otro lado de la moneda como decía el amigo este verdad en su comentario también he estado del otro lado de la moneda en donde la gente me ha tratado con muchos privilegios pero no son privilegios basados en dejar un trabajo barato no son privilegios basados en andarle haciéndole la barba a la gente verdad como se dice no son privilegios basados en eso ok porque porque mucha gente tiene tiene buen colmillo para eso verdad tiene como que como que le sabe me voy a mover por a otro lado porque se está poniendo ya ojo ocupado el hotel así que a ver si encuentro otro otro silloncito por acá no son privilegios basados en haciendo como les diré haciéndole la barba a la gente o por dejar mi trabajo más barato para allá no hay nada mejor me voy para acá no sea que me vayan a dar violín en uno de sus cuartos son privilegios basados en un buen trabajo en la honestidad ahora me voy a regresar para acá esta silla está más grande que el sillón de mi casa ahí caben como tres gentes entonces la gente muchas veces me ha dicho sabes que Aurelio yo quiero trabajar contigo yo quiero que tú me hagas este trabajo es más me dan el precio del trabajo verdad me dicen en este trabajo me dice el propio el manager de la propiedad verdad ya los que ya me siguen de rato saben que nosotros hacemos solamente trabajos comerciales verdad desde hace varios años tengo como unos 18 años haciendo solamente trabajos comerciales 25 años que empecé en mi compañía así que de los 25 como 18 solamente de trabajos comerciales y en muchas ocasiones los mismos clientes me dicen yo quiero que tú lo hagas ok y el manager me dice a mí por obligación tengo que pedir tres presupuestos o más presupuestos porque el dueño de la propiedad así lo quiere pero yo me siento a gusto trabajando contigo tu compañía es muy profesional se comunican muy bien tu asistente está constantemente comunicándose mandando emails tus muchachos tus muchachos son muchachos muy trabajadores tú eres una persona muy respetuosa muy entregada en lo que haces y siempre das la cara y cumples entonces yo quiero trabajar contigo así que te voy a dar el precio de lo que cuesta este trabajo para que tú lo hagas verdad por obligación tengo que presentar tres o cuatro presupuestos pero a ti te voy a dar el trabajo también he estado de ese lado de la moneda amigazo tú que me hiciste el comentario y ustedes mis queridos y arderos perrones y raza perrona que me sigue por aquí pero eso se gana carnal ok eso se gana y se gana haciendo un buen trabajo haciendo un trabajo profesional cumpliéndole a la gente esa esa confianza se gana carnalito y se los platico porque aunque si hay situaciones desventajosas como las que le acabo de platicar de este señor si hay situaciones ahí pero la mayoría de veces carnal si tú tienes ventaja o si tú tienes como te diré preferencia en los presupuestos es porque te lo has ganado o por lo menos eso es lo que siento yo porque me lo he ganado porque he hecho las cosas bien porque este 25 años que tiene mi compañía he hecho las cosas correctamente eso me he ganado la confianza de esa gente y eso a mí me hace sentirme muy satisfecho yo creo que si yo fuera una persona como le llamamos comúnmente barbero y lambiscón y de esos lamebotas verdad que andan ahí ganándose la gente echándose la gente a la bolsa pero 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 con puras artimañas con puro puro andar este llevándole la una manzana a la maestra verdad como cuando en la primaria que le llevas una manzana a la maestra no en este caso yo a mí eso no se me da carnalitos soy pésimo yo soy pésimo para andarle haciendo la barba a la gente incluso hasta he perdido oportunidades simplemente porque yo soy pésimo para para andar de la andar de la ambiscón con la gente andar de barbero con la gente andando como 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 que estando de acuerdo con ellos soy diciéndole sí a todos verdad eso no se me da carnal lo que yo he logrado lo he logrado con trabajo limpio mano limpia este honestamente honradez y todo eso es eso es lo que yo he logrado con la gente que yo me he ganado pero soy pésimo para andar haciéndole la barba aunque yo sé que funciona porque a mucha gente a la mayoría de gente podríamos decirle que le encanta que le anden haciendo la barba y que lo anden poniendo aquí hasta el cielo verdad subiéndolo este diciéndole de todo tipo de cosas jefe patrón un montón de mañas que utiliza la gente incluso comprándole cosas incluso haciéndole regalos este invitándolos a fiestas invitándolos a viajes en este en este rublo en que yo me encuentro de las propiedades comerciales se da mucho eso que los dueños de negocio invitan a viajes o les dan les ofrecen dinero con tal de que les den el trabajo se da mucho se mira mucho en este rublo de las propiedades comerciales porque porque hay mucho dinero envuelto entonces alguien te dice yo puedo llegar con un cheque de cinco mil dólares y decirle al manager hey sabe que vayas a las vegas vayas a pasear a no sé llévese su familia disneyland llévese su familia miami aquí tiene un bonus de cinco mil dólares y aquí tiene los boletos de la vio y aquí tiene y quizás ellos se gasten cinco mil diez mil dólares pero uno de esos trabajos en un solo mes podría pagar todo eso y en esta en esta línea de trabajo que yo me encuentro en en los trabajos comerciales eso se da se da bastante más de lo que ustedes creen pero mira mientras que tú te lo ganes con trabajo honrado con trabajo limpio con trabajo honesto verdad mientras que tú te lo ganes es una chulada cuando la gente te da preferencias siempre y cuando tú te lo hayas tú te lo hayas ganado de la manera correcta verdad siento yo que eso eso es un gran sacrificio cuesta bastante ganarse la confianza de la gente pero si tú te lo hayas ganado de esa manera limpia que chulada pesa no es que chulada pero si tú te andas haciendo las cosas ahí medias fraudulentas pues cada uno sabe su 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 rollo cada uno sabe su lo que está haciendo con su negocio simplemente no es mi estilo así que carnalito ahí te puse las dos las dos partes de la moneda en los dos lados he estado yo en donde me han en donde me han tomado confianza o donde han abusado quizás de mi confianza o abusado de mí pero también he estado y estoy en una posición en donde todo mi trabajo pues ahora me da las recompensas así que si quieres hacerlo de la manera correcta te lo tienes que ganar carnalito eh nos miramos me están esperando nomás les dije que iba por el pan y ya me tardé voy a subir allá a mi habitación por aquí voy a andar en California unos dos tres cuatro días y después nos vamos para Phoenix otra vez al calorón eh mis queridos yarderos mi querida racita perrona les mando un saludo desde aquí es de California vamos a estar nos miramos en el próximo video les deseo lo mejor que Dios se los bendiga se despide de ustedes su compita Aurelio Olivera el yardero perrón nos miramos hasta la próxima aurelio